Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido y Pasteurizadora Rica Amigos de la Ruta Agropecuaria Dominicana Darles la bienvenida a este programa de hoy Domingo 15 de Enero Manténgase aquí en Teleuniverso Canal 29 La imagen sin fronteras Para que disfrute del contenido del programa del día de hoy La seguridad alimentaria de la República Dominicana Está garantizada en el gobierno del campo Aquí no faltará comida Y comida a precios justos Para toda la población Los mejores precios son estos que han llegado aquí al mundo Está baratísimo, oiga a 125 un pollo Se sienten satisfechas todas las amas de casa Comía barata, chile, chile Amigos de Ruta Ganadera Nos encontramos junto al ingeniero Cristino Durán Director de Bioarroz Aquí en el marco del Festival del Arroz En San Francisco de Macorís Una ponencia interesante Sobre los trabajos que se vienen haciendo en la República Dominicana Vimos que Bioarroz cumplió 60 años de fundado Lo que quiere decir que es una entidad madura Y que han pasado por ellas importantes técnicos nacionales e internacionales Lo más relevante aquí es destacar que los trabajos que se hacen para colocar nuevas variedades Que vayan en consonancia con los nuevos tiempos Ustedes lo vienen haciendo en esta entidad que es estatal Pero que se maneja con un concepto muy profesional y muy técnico Sí, muchas gracias Sí, Bioarroz cumplió la estación arrocera Juma Porque así era que se llamaba siempre Bioarroz es la dirección del arroz del Ministerio de Agricultura Que administra y está en la sede de la estación arrocera Juma La estación arrocera Juma cumplió 60 años Este mismo año Y tuvimos la grata visita Que nos acompañó a celebrar el presidente de la República, Luis Abenader Junto al ministro Limber y todas las autoridades del sector agrícola Y en abril 22 celebramos esos 60 años Cargado de historia La estación se funda en el 62 con un convenio en el Estado Dominicano y la República de Taiwán De allá viene un equipo de especialistas Que junto a los especialistas dominicanos empiezan la tecnificación de cultivo de arroz Porque no era así que se sembraba Aquí empezaron nuevas metodologías Arroz de riego Introducción y mejoramiento de variedades La fertilización, la protección vegetal Todos esos aspectos se fueron estudiando y desarrollando Y hoy por hoy la producción nacional es totalmente satisface a la demanda de la población dominicana Somos autosuficientes en arroz Si tenemos que traer arroz de fuera es una partida de Tratado Libre Comercio Pero no porque necesitemos arroz Cristino, vimos en la ponencia que se han lanzado recientemente dos nuevas variedades Una en el 2020 y otra ahora en este mismo año 2022 Háblanos de ella Sí, ese trabajo se lo debemos al doctor Federico Cueva Pérez Que fue un inminente científico dominicano Que se estudió con PHD Que hizo su tesis en el IRRI, Filipina Y luego de trabajar mucho tiempo en el CIAT, Colombia El centro de investigaciones pasa a Estados Unidos a trabajar con la principal empresa de semillas de Estados Unidos A su retiro viene a trabajar con Dominicana, con nosotros Y ahí empezamos un vio arroz Y se empezó a trabajar con lo que son el desarrollo de materiales mutagénicos Mutagénicos que son variedades que tienen la tolerancia de resistir herbicidas, graminicidas totales Entonces lanzamos en el 2020 la primera Y esa 2020, que fue la primera, 69-20 Este año ocupó el 65% de la geografía nacional En las rocas se sembró En las rocas se sembró de esa variedad Y ya ahora mismo ya estamos ya lanzando comercialmente para sembrarse A partir de diciembre la nueva variedad Que son tolerantes a diferentes familias de herbicidas Y por eso podemos rotarla En las 70-22 Va a estar puesta en disposición de los productores ahora a partir de diciembre La primera, la 69-20 LRC LRC es la marca comercial registrada del Ministerio de Agricultura Para alta tecnología Entonces la LRC 69-20 Es tolerante a una familia que se llaman los ACCEASA Que son graminicidas que se utilizaban en cultivos de repollo, cultivos de zanahoria, remolacha Pero que ahora lo podemos utilizar en arroz Usando esa variedad Usando esa variedad Usando esa variedad porque también elimina las otras variedades Y principalmente el arroz rojo Que es el enemigo del productor Y de los cultivos de arroz y de las variedades Porque las variedades generan Las variedades generan porque se contaminan con el arroz rojo El arroz rojo es el enemigo principal de los productores Y de la producción de semillas también Nuevo proyecto de Bioarros ¿En qué está? Seguimos trabajando en esa tecnología Tenemos más cosas que vendrán próximamente Estamos trabajando con unos proyectos de uso y reducción de agua Que es importantísimo Seguimos con un mejoramiento Seguimos con unos acuerdos internacionales Con Brasil, con China Y seguimos trabajando con Principalmente con esos dos países ahora mismo Estamos trabajando con proyectos internacionales De corte internacional Amigos de Ruta Ganadera Cristino Durán aquí en el Festival de la Rosa En San Francisco de Macorís Continuamos con el programa Desde el miércoles 25 hasta el domingo 29 de enero Regresa la séptima exposición lechera regional Expo Montaña 2023 Dedicada a la familia Boegli Criadores por excelencia de la raza pardo suizo Ven con toda la familia para que disfrutes Durante estos cinco días de la labor del hombre del campo liniero Kilómetro 3, carretera Santiago Rodríguez-Mao Recuerda, desde el miércoles 25 hasta el domingo 29 de enero Te esperamos Amigos seguidores Conviértete en un patrocinador de tu programa Ruta Ganadera Buscándonos en www.patreon.com O dando click en el link disponible en nuestras redes sociales Así podrás elegir el nivel de suscripción que prefieras Bronze, plata u oro Con 3, 9 o 25 dólares mensuales A través de tu tarjeta de crédito o débito Recuerda, tu contribución cuenta Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana Nuestro primer comentario del día de hoy Nos vamos a referir a un tema interesante Porque se refiere a la introducción de actividades colaterales a la actividad productiva en el campo Lo que es la generación de ingresos distintos a la actividad tradicional Y esto pues nos llama la atención y queremos transmitirlo Para que ustedes puedan ver que hay posibilidades que podemos integrar a la actividad económica en el campo de la República Dominicana El titular que sale en Portar Lechero Dice México se consolidó ruta del queso y vino en San Juan del Río Esta información dice que durante el año 2022 la ruta del queso y vino se consolidó como un atractivo turístico en San Juan del Río Toda vez que la apertura de viñedos en la demarcación propició la atención de visitantes Que regularmente se dirigían a los municipios vecinos de Teclixquipán y Ezequiel Montes Para encontrar este atractivo Afirmó el miembro de la Asociación de Guías de Turismo del Estado Gustavo Ríos Garduño Refirió que si bien demarcaciones como Teclixquipán y Ezequiel Montes Son los referentes en la ruta del queso y el vino del Estado Dentro de San Juan del Río se ha invertido en este sector para fortalecerlo Y así entrar en la competencia turística Para que cada vez los visitantes opten por permanecer en el municipio Y con ello generar un derrame económico mayor La ruta del arte, queso y vino es una ruta que a la gente le gusta Que la busca mucho Aquí en San Juan del Río con estos tres viñedos que ya hay El municipio se metió ya de lleno en la competencia con los otros municipios Que también han estado muy activos Ezequiel Montes y Tequixquipán Ya están muy fortalecidos Cadereyta está innovando en este sentido Pero también ya hay otros destinos que vieron que esta ruta de Querétaro funcionó muy bien Y ya la están copiando como Aguascalientes y Guanajato Subrayó el guía turístico Asimismo señaló que otras de las rutas que es el gusto de los turistas En el municipio sanjuanense es la relacionada a las de haciendas que existen en las diversas comunidades Destacó que las haciendas que existen en la región son de las mejores conservadas en el estado Además de que su traslado de una a otra se hacen en tiempo corto Añadió que al día de hoy la ruta de las haciendas es demandada principalmente por adultos mayores y estudiantes De manera que es prioritario generar las acciones pertinentes para captar al mercado turístico joven Especialmente aquel que va de los 22 a los 35 años de edad La ruta de las haciendas es una de las que ya tiene varios años Pero que no le han dado el atractivo que se merece Esta ruta es muy bonita porque es muy romántica Tenemos muchas haciendas en la región de muy buen gusto Muy conservadas y que son muy rápidas de visitar una de otra A diferencia de las rutas del sureste que son distancias muy largas O las haciendas vinícolas en Coahuila Yo creo que aquí tenemos mucho para ofrecer Apuntó el guía turístico Nosotros queremos señalar con esto De que debemos aprovechar algunas ventajas que se tienen en zonas En fincas productivas como ríos, arroyos, montañas Para generar en las fincas productivas Una actividad de ocio, de recreo, de servicios Para recibir grupos nacionales y por qué no extranjeros En todas las zonas en que están visitando los turistas extranjeros En este caso nosotros creemos que incorporar la actividad de turismo de naturaleza Y turismo productivo pues tiene una oportunidad importante en la generación de riqueza En las zonas rurales de la República Dominicana En servicios ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria Por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo Todo en sistema de riego Aspersión Microaspersión Goteo Todo en bombas para agua Sistemas de producción de energía solar Diseño e instalación de cables vías Implementos y maquinarias a tu medida Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes Que juntos tendremos la mejor solución Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset en Santo Domingo Con el teléfono 809-565-9787 Y en Santiago, Villa González En el 809-580-0099 Ferroagro, al servicio del campo Amigos de Ruta Ganadera Nos encontramos junto al ingeniero Manuel González Tejera Manegonte Y hablar con Manegonte en este acto de celebración del 50 aniversario de AFIPA Es sumamente interesante Porque todos conocemos a Manegonte en el campo En los laboratorios de Viva Rolo Que era la estación de Juma Bueno, trabajando en los campos arroceros Y en otras áreas, ¿no? Pero saber que Manegonte fue presidente de AFIPA En tres periodos Es sumamente interesante Y esa fase de Manegonte Dentro de las empresas más importantes de la República Dominicana Bueno, mira A mí me tocó presidir AFIPA A principios de este siglo De inicio del siglo Yo representaba a la empresa Fertilizante Santo Domingo En aquel momento Eso fue entre el año 2003 2004-2007 Y nada, fue una gran experiencia de intercambio Con las diferentes empresas Tanto multinacionales como locales Porque AFIPA es un espacio de concertación Entre todas las empresas de productos fitosanitarios Quiero decir que fue una bella experiencia Tuve ciertas decepciones Pero no con la industria Porque nosotros empezamos la campaña en AFIPA En aquel entonces Con la ayuda de Crop Life De el uso del plástico Del reciclaje y el reuso de los plásticos Y no vimos receptividad Por parte de otros sectores de la industria Y de la sociedad dominicana Desde el principio La industria de productos para la protección del cultivo Ha sido consciente De lo que significan los plásticos en la sociedad Y desde aquel entonces Siempre buscábamos la forma De cómo reciclar los plásticos Para hacer, por ejemplo Postes, vallas, etc. Entonces, esa fue la única Lo que puedo considerar Finalmente se logró Se logró Pero yo te digo que esa fue Esa fue una lucha titánica Junto con el ingeniero Luis Peretier Que en paz descanse Quien fue en aquella época Era director ejecutivo de AFIPA Y también recibimos mucho apoyo De Crowfly De Crowfly International Lamentablemente Como son las cosas de nuestro país AFIPA se dividió también Se creó otra entidad también Y otros han estado fuera De lo que es la industria De los productos fitosanitarios Pero es una gran experiencia Creo que la unidad de todo el sector Que tiene que ver Con la comercialización Y el uso De productos fitosanitarios Yo le digo fitosanitarios Quiero decir lo siguiente No es plaguicida No es plaguicida Es productos fitosanitarios Para controlar Tanto que malezas Insectos E enfermedades Y roedores Y la participación de AFIPA En la sociedad Ha sido En estos 50 años Ha sido de preponderante importancia ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros hemos sido Un complemento Para el Estado Dominicano En cuanto a la extensión De tecnología Y como tú sabes La revolución verde Significa dentro De la tecnología Junto con la mecanización Y la nutrición Y el mejoramiento Variatal La protección Es fundamental Para obtener Mayores rendimientos En menor cantidad de área Y alimentar más personas En el mundo Amigos de Ruta Ganadera Así habla Un expresidente de AFIPA Aquí en el 50 aniversario Continuamos Ganadero La Asociación Dominicana De Productores de Leche Aproleche Te espera Ven Inscríbete Participa Y fortalezcamos Nuestras instituciones Además Recibirá Nuestros servicios Y productos Para mayor información Estamos en los teléfonos 809-535-6624 809-535-6595 Y 809-534-7734 Nuestro correo electrónico Aproleche Arroba Claro.net Punto de O Por una ganadería de leche fuerte Inscríbete Participa Así nos fortalecemos Estamos en la autopista 30 de mayo Ciudad Ganadera Santo Domingo Ven a Aproleche Yo estoy Creciendo fuerte Y yo Creciendo bella Con Chocorrica Con Chocorrica Con Chocorrica Que cosa buena Yo estoy Como un torito Y yo Como una estrella En nuestra casa Tomamos todos Chocorrica Que cosa buena Amigos de la Ruta Agropecuaria Dominicana En nuestro segundo comentario del día Nos vamos a referir a un tema Que está Sobre el tapete Que es de Interés De la opinión Pública Nacional Y sobre todo De los productores Del subsector Avícola Específicamente Del sector Productor De huevos Porque Se produjo Una decisión De parte Del gobierno Dominicano Que tenía Como objetivo Pues Limitar Las ventas De los huevos Al mercado De exportación Del hermano País De Haití O sea La intención Era que los Dominicanos Pues No vendiéramos Huevos Durante un periodo De 15 días Hacia el mercado Haitiano Con el propósito De satisfacer La demanda De huevos En el mercado Nacional Nosotros Pues Vimos Con bastante Preocupación La toma De una decisión Como esta Porque Es una decisión Que Aunque tiene Un objetivo Principal Que es Satisfacer La demanda Nacional Evitando Que los precios Se puedan Disparar Porque no es Otra cosa Que no sea Esa Pues Entonces Creamos Un mal Precedente Y eso Ha sido Histórico Los funcionarios Públicos Cuando están Dirigiendo Las entidades Del estado Tienen Como Principal Objetivo Que la Población Pues No se Sienta Afectada Con los Precios De los Productos De primera Necesidad Y en este Caso El huevo Es un Provedor De proteínas De las Proteínas Animales Más Barata Que puede Accesar El pueblo Consumidor De la República Dominicana Pero Definitivamente Nosotros Entendemos Que se Hace Necesario Hacer una Evaluación Estratégica Cuando se Toman medidas De esta Naturaleza Desde nuestro Punto de Vista Una medida Equivocada Estructurada En unos Fundamentos Que Fueron Por Una Reacción Urgente De Contener La Posible Alza De los Precios De los Huevos Pero Que Definitivamente Le Hacen Un Efecto Dañino Al Sector Productor Nacional Y A El Sector Exportador De Este Producto De la Pecuaria Nacional Porque Usted Tiene Que Mostrar Este Capacidad De Abasto Confianza A sus Compradores Y Desde nuestra Óptica Todo lo que sea Exportar Productos De la Agropecuaria Nacional Debe ser El norte De cualquier Gobierno Esto no Solo ha Pasado En esta Administración Nosotros Bueno Recordamos Que Han habido Prohibiciones Deportaciones Históricamente En el Gobierno Del Presidente Balaguer Hace Muchísimos Años Se Prohibió La Exportación De Carne Porque Se Estaban Matando Las Novillas Todo Un Error Estratégico Bueno Porque La Demanda Va a Crear La Producción Y Entonces Usted No Puede Limitar Frenar Coartar Pues La Actividad Comercial De Un Subsector Que Se Está Desarrollando También Pues Recordemos Lo que Pasó Con Aquel Impuesto Que Se Le Puso A Los Productos Este De Exportación Café Cacao Los Productos Tradicionales Un Ad Valorem De Un 36% En La Tasa De Cambio Para Los Exportadores De Productos De Exportación De Los Productos Tradicionales O sea Han Habido Medidas Que Han Sido Negativas Porque Han Sido Mal Estructurada Todo El Mundo Está De Acuerdo En Que El Rol Principal Es Satisfacer El Mercado Nacional No Jugar A Que Haya Un Desabasto Y Que Haya Bueno Pues Un Incremento De Precios Porque No Hay La Suficiente Producción Y Entonces La Demanda Dispara Los Precios En Este Orden Pues Nosotros Consideramos Que La Acción Debió Ser Estratégicamente Evaluada Si No Hubo La Previsión Suficiente En El Tiempo Necesario De Que Las Gallinas Dominicanas Pues Se Producen Alrededor De 250 Millones De Huevos Mensuales Y Había La Necesidad De Que Se Estaba Exportando Más Del 20% Que Tradicionalmente Se Exporta Hacia El Mercado Haití Hacia Unos 50 Millones De Huevos al mes Pues Entonces Se Debieron Programar Importaciones De Huevos Como Se Hicieron Hace Un Año Que Se Trajeron Desde Bélgica Alguna Cantidad De Huevos En Medio De La Crisis De La Guerra Con Ucrania Y Por Efectos De La Pandemia Pues Debimos Ser Proactivos Crear Mecanismos Inteligentes Pero Nunca Castigar Al Mercado Natural Que Tienen Los Productores De Huevos Que Es El Mercado Haitiano Nosotros No Compartimos Bajo Ningún Criterio Nunca Que Se Pueda Limitar La Exportación De Un Fúro Agrícola Sería Lo Mismo Que Decir No Pueden Venir Más Turistas Porque No Tenemos Suficiente Alimento En La República Dominicana Esa Simple Comparación Pues Nos Dice A Nosotros Que Estaríamos Hablando De Una Medida Con Poca Evaluación Estratégica Porque El Fin Estamos Todos De Acuerdo Eso No Hay Que Discutirlo Nadie Quiere Que Se Disparen Los Precios En El Mercado Interno Para Los Dominicanos Todo El Mundo Porque El Productor Está Conectado Emocionalmente Con Su Pueblo Con Su País Porque Producir Es Una Labor Casi Artruista Lo Productor No Encuentre Porque No Haya La Estrategia Suficiente Un Mercado Que Le Está Sirviendo De Soporte Para Impulsarlo Y Motivarlo A Producir Más Y Generar Más Empleo Más Divisa Y Más Actividad Económica O sea Es Una Medida Que No Fue Lo Suficientemente Valorada Inclusive Otras Tantas Acciones Se Pudieron Tomar Para Compensar 15 Días De No Exportación A El Mercado Haitiano Estaríamos Hablando De Unos 25 Millones De Huevos Nosotros Creemos Que Hay Que Ser Pues Más Creativos En Tomar Medidas Que No Afecten Nunca La Actividad Productiva Porque Eso Hace Un Daño Que Después Es Sumamente Difícil Recuperar Pues Los niveles De Producción Porque Nuestras Máquinas En el Sector Agropecuario Son Máquinas Biológicas Y Usted No Le Puede Dar Órdenes No Le Puede Apretar Un Botón No Le Puede Aumentar El Nivel De Nada Eso Funciona Como La Naturaleza Lo Ha Diseñado Y Por Más Que Hemos Potencializado La Genética Hemos Potencializado La Nutrición Hay Límites Biológicos Que No Hay Forma De Que Usted Pueda Pues Tener Grandes Resultados De Manera Inmediata No Hay Forma De Usted Poner Un Acelerador Sino Que Es Una Dedicación Para Usted Lograr Un Aumento De La Productividad En Las Zonas Agrícolas Y Pecuarias De Cualquier Parte Del Mundo En Ese Sentido Nosotros En Ruta Agropecuaria Dominicana Pues Queremos Observar En Que No Vimos Con Una Visión Correcta Estratégica La Fórmula Para Tratar De Evitar Y Compensar El Mercado Interno Con La Prohibición De Exportación Debemos Ser Más Creativos Hacer Importaciones Estratégicas Cubrir El Mercado Y Motivar A Los Productores Para Que Aumenten La Producción Y Gradualmente Ir Demontando La Importación De Ese Faltante Que Se Podía Manejar Perfectamente Los Grandes Países Son Exportadores E Importadores Al Mismo Tiempo Y Ustedes Lo Van A Ver Pues En Un Rato Cuando Estemos Desarrollando El Próximo Comentario Habla El Licenciado Leandro Vargas Ganaderos O Se Quiere Pero Hombre Precavido Vale Por Dos Protegemos Todos Los Cultivos Y Crianzas A Nivel Nacional Frutales Hortalizas Ganado Vacuno Crianza De Pollos Invernaderos Maquinarias Agrícolas Acércate A Nuestras Oficinas Ubicadas En Las Sucursales Del Banco Agrícola En Todo El País Agro Dosa La Garantía Del Productor Amigos Unidad Del Cruce De Saballo En La Mata De Cevico La Importancia De Esta Intervención De Ambos Técnicos Es Para Contarnos En Que Consiste Este Proyecto De Ganadería Climáticamente Inteligente Ramón Si Definimos Esto ¿A Que No Estamos Refiriendo Bueno La Ganadería Climáticamente Inteligente Nos Referimos A Mitigar Los Efectos Del Cambio Climático Y En Este Caso Nosotros Andamos Buscando La Reducción De Las Emisiones En Este Sistema De Ganadería De Sector Ganadero Emisiones De Gases De Gases De Efecto Invernadero Ramón ¿Cómo Surge El Proyecto? ¿Quién Es El ¿Cuál Es Organismo Que Plantea La Necesidad De Esto Y ¿Quién Están Interviniendo? ¿Cuáles Instituciones? Bueno Ya Este Tipo De Proyecto De Ganadería Climáticamente Inteligente Es Un Concepto De FAO Ya Se Ha Aplicado En Otros Países Como Ecuador Y Uruguay Y En República Dominicana Entonces FAO También Trajo La Idea Y Es Financiado Por Por El Fondo Mundial Del Medio Ambiente Y Por Socio Del País El Ministerio De Agricultura Quien Lo Lidera Realmente Es El Ministerio Del Medio Ambiente Está Conaleche Está La Dirección General De Ganadería Y Está La Federación De Ganaderos Como Es Fegas Y Bao Para Este Caso Fegas Y Bao Porque La Provincia Sánchez Ramírez Pertenece A Fegas Y Bao Cómo Se Determinó O Cuáles Son Los Criterios Para Elegir Las Fincas De Qué Tamaño Y Cuál Es El Concepto De Estas Fincas Que Deben Entrar Al Proyecto Si Los Criterios De Selección Para Las Fincas Que Le Llamamos Fincas Piloto Para Hacer Esta Medición De Manera Piloto Tienen Unos Criterios Que Se Basan En Una Resolución Que El Ministerio De Agricultura Emitió Sobre Lo Que Son Las Fincas Familiares Es Es Que En Este Caso Las Fincas Que Se Seleccionaron Como Piloto Deben De Tener Unos Criterios Como Es El Tamaño De La Finca Que No Pase De 500 Tareas Y No Más De 100 Cabezas De Ganado Bovino Y Este Me Imagino Que Tienen Por Las Limitaciones Del Proyecto Porque Es Un Proyecto Piloto Zonas Áreas Seleccionadas O sea No Está En Todo El País Si Exacto Así Es David Este Proyecto Está Concebido Para La Cuenca Del Yuna Son Ocho Provincias Y Se Incluye Samaná La Parte De Las Galeras El Catei Una Parte De Monte Plata Que Está En La Cuenca Que Sabana Grande De Boyá Y Luego La Vega La Provincia Duarte La Provincia Monseñor Noel Algo De La Provincia María Trinidad Sánchez Otra Parte De La Provincia De Espaya Y Sánchez Ramírez Donde Estamos Ahora La Combinación De Los Técnicos Del Megaleche Que Son De La Dirección El Proyecto La Parte De Asistencia Técnica Y De Seguimiento A Todo Este Sistema De Las Fincas Pilotos De La Capacitación Con Los Y Las Productoras Nos Apoya El Programa Megaleche De La Dirección De Ganadería Que Son Socio Mismo Del Proyecto Entonces Tanto Para Darle Seguimiento A Todas Estas Acciones Que Que Se Hacen En La Finca Piloto Se Hace Con Con Ellos Las Capacitaciones A Través De Las Escuelas De Campo También Se Hacen Con Ellos Si Se Hacen Encuentros Si Se Hacen Giras Todas Las Acciones De Asistencia Técnica Y De Transferencia De Conocimiento Se Hace Directamente Con Los Técnicos De Megaleche Ronald Te Ha Tocado A Ti Esta Finca De Esta Pareja De Esposo Que Tienen Aquí En El Cruce De Saballo En La Mata De Cotuí Darles Seguimiento Y Asistencia Técnica Previo Nos Imaginamos Que Tu Tuviste Alguna Retroalimentación De Estos Conceptos De Finca Climáticamente Inteligente Cuéntanos Esa Experiencia Bueno Ha sido Una Experiencia Muy Buena Cuando Se Inició Cuando Yo Llegué Aquí A Cotuí Había Una Técnica Asignada Aquí Visitando Entonces La Primera Persona Aquí Cuando Yo Llegué Fue La Persona Aquí De Cruzita Y Fue Una Experiencia Muy Buena Porque He Desaprendido Para A Través Del Proyecto Y También A Través De Las Capacitaciones Que Se Han Dado Bueno Tu Dices Que Ha Tenido Que Volver A A A Aprender Porque Estos Conceptos Tienen Mucho Que Ver Con Medio Ambiente Entonces El Uso De Agroquímicos Fertilizantes Y herbicidas Todas Esas Son Cosas Que Este Proyecto Trata De Sustituir Por Buenas Prácticas Y Prácticas Manuales Y De Convivencia De La Naturaleza La Receptividad De Los Productores Como Es Ha Sido Muy Buenas Ellos Hacentado Bien La Experiencia Sembraron Árboles El Proyecto Las Sina Árboles Para Que Ellos Las Siembran Y Es Muy Importante Cuidar Medio Ambiente Amigos De Ruta Ganadera Los Técnicos Del Proyecto De Finca Ganadera Climáticamente Inteligente Continuamos Con El Programa Habla el ingeniero agrónomo Arturo Visonó Agricultor, es muy importante que conozcas la variabilidad de suelo, variabilidad de crecimiento de tu cultivo y la demanda hídrica para ser más eficiente día a día en la agricultura Habló el ingeniero agrónomo Arturo Visonó Desde el miércoles 25 hasta el domingo 29 de enero regresa la séptima exposición lechera regional Expo Montaña 2023 Dedicada a la familia Boegli, criadores por excelencia de la raza pardo suizo Ven con toda la familia para que disfrutes durante estos cinco días de la labor del hombre del campo liniero Kilómetro 3, carretera Santiago Rodríguez, Mao Recuerda, desde el miércoles 25 hasta el domingo 29 de enero Te esperamos Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana En nuestro tercer y último comentario del día nos vamos a referir a una información que sale publicada en contexto ganadero Y que se refiere a la posición de los mayores exportadores e importadores de carne vacuna en el año 2023 Este año que está comenzando Se prevé que la producción mundial de carne de vacuno disminuya ligeramente en el 2023 La reducción en Estados Unidos y la Unión Europea compensará con creces el aumento de la producción en Australia y los modestos aumentos en México e India Así lo señala una nota del portal drovers.com Con base en datos del Servicio de Comercio Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA Donde indica que los cambios en la producción y el consumo de carne de res afectarán las exportaciones e importaciones mundiales de carne de res en el presente año Se espera que Brasil siga siendo el mayor exportador de carne de res con 2.975.000 toneladas de peso carcasa Equivalente y un ligero aumento de la producción de carne de res en el 2023 No obstante, las exportaciones de Brasil están limitadas por la disminución de las importaciones en China Las exportaciones de carne de res de Brasil son significativamente más altas que las de los siguientes tres exportadores A la segunda posición sube Australia con una estimación de 1.510.000 toneladas Desplazando de este lugar a los Estados Unidos de América Australia después de la sequía en los últimos años disminuyó el número de cabezas de ganado y la producción de carne Ahora está en modo de reconstrucción Los precios del ganado están cayendo desde niveles históricamente altos Y se prevé que las exportaciones de carne aumenten Lo que ayudará a recuperar el segundo lugar En la tercera posición sigue la India De acuerdo a las previsiones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Que prevé que las ventas externas de este país lleguen a 1.475.000 toneladas al finalizar el año Por su parte, Estados Unidos, el segundo país exportador de carne de res en el año 2022 Que acaba de concluir con exportaciones récord o casi récord, caerá al cuarto lugar Al ver disminuir las exportaciones por una menor producción Precios más altos de la carne de res y un dólar fuerte continuo Fíjense lo que acabamos de decir Estados Unidos es un gran exportador de carne de res en el mercado mundial Pero también es un gran importador de carne de res del mundo entero Entonces eso fue lo que quisimos significar con respecto a los huevos Podemos ser productores, exportadores, satisfacer el mercado nacional Pero también ser importadores Porque hay nichos en los cuales hay momentos específicos En que puede caerse el flujo de producción y necesariamente importarlo Y un buen proveedor, un buen suplidor es el que le garantiza a sus compradores Que siempre le va a tener el producto disponible Y eso era lo que había que hacer con el caso de los huevos En el quinto escalón se mantendrá Argentina A pesar de que disminuirá su volumen exportable a 750.000 toneladas Le sigue la Unión Europea con 650.000 toneladas Nueva Zelandia con 630.000 Canadá con 575.000 Uruguay 535.000 Y el top 10 lo completa México Que movió a Paraguay al undécimo escalón en el mercado de exportaciones de carne bovina Al prever ventas externas por 440.000 toneladas Este es el grupo de países que suplen de carne de res al mercado internacional En volúmenes importantes de los primeros 11 exportadores a nivel planetario Los países alcanzan la soberanía alimentaria cuando producen lo que su pueblo consume La República Dominicana ha logrado esa meta con el alimento más demandado, barato y popular El arroz La producción nacional de este cereal es de 12.5 millones de quintales al año Mucho más que el consumo La autosuficiencia arrocera es una garantía de sobrevivencia en cualquier circunstancia Con pandemia y sin ella en guerra o en paz Si el país tuviera que importar el arroz que consume Debería destinar cada año entre 500 y 600 millones de dólares Los cuales ahora se ahorran Nada ni nadie debe poner en riesgo esa soberanía alimentaria en arroz Porque con el moro no se juega Avisamos Amigos de Ruta Ganadera nos encontramos en el Festival del Arroz aquí en San Francisco de Macorís Junto a una delegación de la Asociación de Productores de Arroz del Bajo Yaque del Norte Porque aquí se podría pensar del Bajo Yuna Desde la zona de la Mata de Santa Cruz Su presidente, don Aquilino Castillo Nos vas a decir Bueno, de esta motivación De que los productores desde esa zona del año noroeste Se hayan trasladado a darle apoyo al Festival del Arroz aquí en San Francisco Realmente nosotros estamos aquí porque somos miembros de la Asociación de Productores de Arroz FENARROZ Y bajo una invitación que nos formulara nuestro presidente El ingeniero Marcelo Reyes Estamos una delegación del proyecto Bajo Yaque del Norte Ubicada en el municipio de Las Mata de Santa Cruz, provincia de Montecristi Dándole apoyo a esta actividad Porque de ella entendemos que le vamos a sacar buenos resultados Bueno, ya ustedes vieron una demostración Unas explicaciones, parte educativa del uso de los drones Para hacer más eficientes las aplicaciones de productos a los cultivos En términos generales Sabemos que el arroz, como todos los rubros de la agricultura Están pasando por momentos difíciles Por distintas motivaciones Pero cómo se sienten ustedes allá en la Mata Santa Cruz Con la actividad de producción Cuántos socios son y cuántas tareas de tierra ustedes tienen allá en la asociación Nosotros, el proyecto Bajo Yaque del Norte Que se surte de un canal llamado Fernando Horacio Vázquez, perdón Que se nutre del río Yaque del Norte Y que cuya obra de toma está ubicada en Guayubín Y riga 325.000 tareas de arroz Es la zona de mayor rentabilidad y producción de arroz Debido a los rayos solares que permanecen en esa zona Que a veces la luz solar tiene 9 horas Nosotros tenemos una sesión que tiene al momento 114 socios Aquilino, vamos a corregir, 19 horas Sí, sí, 19, sí, sí, correcto, así es Pero nosotros sacamos el arroz de mayor producción Y de mayor rentabilidad y de mayor calidad En el proyecto Bajo Yaque del Norte Incluso molineros de Paracalce y Bajo Central Cuando tienen arroz de mala calidad Bajan a Montecristia a comprar arroz para ligarlo Y que les salga bueno Finalmente, bueno, una exhortación a los productores De allá de la línea noroeste Para que se integren a las actividades Tanto de la asociación como de FENARROZ Realmente, en los últimos tiempos se ha demostrado Que el productor individual no va a lograr nada Tenemos que constituirnos en cooperativas o en asociación Para vender en cantidad y comprar en cantidad Porque no es lo mismo un productor ir a una casa de suplidores A comprar un quintal de abono Que la asociación o la cooperativa Vaya a comprar miles de quintales de abono Amigos de Ruta Ganadera Don Aquilino Castillo Presidente de la Asociación de Productores de Arroz Del Bajo Yaque del Norte Aquí en el Festival del Arroz Continuamos con el programa Hemos presentado Ruta Ganadera La ruta de la agropecuaria dominicana Gracias por habernos acompañado durante esta hora Recordarles que este contenido y más Está disponible en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter, Instagram Y nuestra página web rutaganadera.com Les invitamos a estar de nuevo con nosotros El próximo domingo De 1 a 2 de la tarde Aquí en Teleuniverso Canal 29 La imagen sin fronteras ¡Les esperamos!